hola a todos cómo están muy bienvenidos a este canal en este tutorial vamos a realizar estos zapatos tejidos a crochet paso a paso con un diseño en capellada súper bonito una flor bella fácil de realizar vamos a hacer un talón en declive con un punto reforzado para que agarre ahí nuestro piecito y vamos a terminar con torno de capellada con un punto abanico espero que les guste muchísimo esta propuesta tanto como a mí compartirla con ustedes recuerden dejarme su like su lindo comentario suscribirse apretar la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo muchísimas gracias comencemos muy bien para este proyecto vamos a necesitar par de suelas las que hayamos elegido para este proyecto y sus plantillas vamos a necesitar un centímetro para realizar las marcas en nuestra suela de un centímetro de espacio el marcador el saca bocado para realizar las perforaciones si siempre lo hago con el más chiquito y la mayoría más chiquita que trae tijera una aguja crochet 2 milímetros de espesor y en este caso voy a usar un hilo de algodón macramé para tejido en crochet que como mide un milímetro yo voy a usar dos hebras para que sea un poquito más grueso si de 2 milímetros de espesor mi hilo una vez que tenemos las perforaciones a un centímetro de espacio por todo el contorno de mi suela vamos a empezar a realizar el pespunte si siempre inicio del lado de adentro de la curvita de mi suela para que las uniones se disimulen y no se noten tanto si perfecto nos metemos el lado de la curvita al lado de adentro más que nada para el lado del talón si meto el gancho busco el hilo lo traigo lazada y cierra dejo una tirita ahí para que se vaya escondiendo hago lazada y cierro en la misma perforación meto el gancho busco el hilo lo traigo lazada y cierro ajusto estilito del inicio me meto en la siguiente perforación busco el hilo lo traigo lazada y cierro y en el mismo lugar voy a meter el gancho busco el hilo lo traigo lazada y cero voy a ir realizando dos puntos en cada una de las perforaciones por todo el contorno del hilo lo traigo lazada y cierro y en el mismo lugar me meto busco traigo lazada y cierro si voy a ir realizando dos puntos en cada una de las perforaciones por todo el contorno de mi suela continuamos de esta misma manera y nos vemos al finalizar la vuelta muy bien llegamos a tener la última perforación ahí disponible si me meto busco traigo lazada y cierro y en el mismo lugar me meto busco traigo lazada y cierro acá para terminar el pez punte me voy a meter a la primera perforación donde iniciamos con el tejido ahí me meto busco el hilo lo traigo hago lazada y cierro perfecto muy bien ahora vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado ahí en la primera cadenita disponible me meto busco traigo y lo paso por esa cadenita que se forma muy bien levantamos una cadenita y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos por todo el contorno solamente tomándonos a la lazada que está del lado de atrás me meto y hago punto bajo a la lazada de atrás me meto y hago punto bajo como tomando medio punto y que la lazada que me queda en frente mío me quede ahí disponible y no quede tan abierto el punto a ver si se aprecia mejor ahí no me voy a tomar del punto bajo completo así no sino que voy a tomar la lazada y está esa que me queda del lado de atrás si sería de adentro de mi tejido ahí me meto busco traigo lazada y cierro me meto hay dos lazadas esta la dejó libre y en la de atrás me meto ahí en es y ven como queda bien apretado ahí el punto no queda abierto por ejemplo si acá me meto a tomar todo el punto bajo completo me tengo que meter ahí se dan cuenta en cambio yo para dejar esa lazada libre me meto a las lazada que se encuentran atrás si dejando las del frente libre y tomándome de esa mitad de punto muy bien así voy tomando cada una de las cadenitas y tomando media cadenita digamos la lazada de adentro por todo el contorno quedándome libre esa lazada que está de mi lado sea del lado de afuera del tejido esa lazada libre perfecto continuamos de esta manera y nos vemos al finalizar la vuelta que estábamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien acá llegamos a finalizar la vuelta nos queda el último puntito bajo disponible lo vamos a tomar ahí de la lazada de adentro como veníamos haciendo perfecto y nos pegamos al primer punto con un punto deslizado muy bien en esta instancia cortamos el hilo ya lo corte hacemos lazada y lo pasamos por esa cadenita que se forma ajustamos muy bien ahí perfecto ya tenemos pespunte y una vuelta de puntos bajos ahora lo que vamos a realizar es un talón en declive sí muy hermoso que se puede usar para cualquier proyecto lo primero que vamos a hacer es marcar en el talón a dos deditos de espacio vamos a realizar una marca vamos a poner ahí un hilito de otro color para que no sea de guía y nos quede derechito el tejido sí acá tenemos un hilito lo pasamos de un lado y lo apoyamos para que nos quede derechito del otro y lo pasamos para el otro lado si ahí vemos que nos quedan derechos entonces podemos iniciar nuestro talón vamos a empezar las vueltas de talón del lado de adentro de nuestro tejido sí de este lado de la marca para este lado de la marca así que donde tengo la marca meto el gancho busco el hilo lo traigo y hacemos una cadenita para agarrarnos bien ahí perfecto en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo porque esa cadenita que hice al iniciar es solamente para agarrarme no cuenta como punto ahí empezamos con el primer punto bajo siguiente punto punto bajo siguiente punto punto bajo mientras tanto voy guardando estilito del inicio si ese hilo lo voy a ir escondiendo ahora a medida que vaya tomando los puntos voy a continuar de esta manera con puntos bajos hasta llegar a mi marquita de este lado si continuamos muy bien acá llegamos a tomar todos los puntos me queda ahí el punto donde tengo mi marquita a este lado me voy a meter lo voy a tomar a ese punto esa cadenita y hago mi último punto bajo de esta vuelta si siempre las vueltas del lado de adentro como la que estamos haciendo ahora que va a ser la vuelta uno va a ser de puntos bajos y nuestra vuelta del derecho si de nuestro tejido del derecho de nuestro trabajo va a ser con puntada si esto es opcional ustedes pueden seguir con puntos bajos pero yo quise hacer en este proyecto esta hermosa puntada si que queda muy bonita que es intercalando punto bajo y punto encimado para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente donde tengo el gancho si ahí voy a hacer mi primer punto bajo normal de esta vuelta número 2 de talón y en el siguiente punto no me voy a meter ahí donde está la cadenita donde me metería comúnmente sino que voy a ir abajo si para envolver ese punto no me meto a la cadenita que se forma con el punto bajo de la vuelta anterior sino que voy a ir abajo perfecto busco el hilo lo saco y hago ahí el punto bajo que me queda encima del punto bajo de la vuelta anterior por eso se llama punto encimado siguiente hago punto bajo normal siguiente punto encimado no sobre el punto sobre la cadenita que se forma sino abajo si si perfecto siguiente punto bajo normal siguiente me voy abajo no hay sino abajo para envolver ese punto y que me quede puntito encima muy bien el siguiente punto me voy abajo voy a este hilito ya lo puedo sacar esta marquita para que no me entorpezca el tejido si y continuamos punto encimado punto encimado siguiente punto normal punto encimado siguiente punto normal acá llegamos al último punto bajo disponible me toca en este caso encimado así que no me voy a la cadenita sino abajo si hay muy bien perfecto y ahora tenemos que ir avanzando en lo que es lateral si vamos a hacer tres cadenitas al aire una dos tres cadenitas al aire vamos a dejar en la base tres cadenitas disponibles una dos y me pego en la número 3 si me pego en la número 3 con un punto bajo si ahí perfecto vamos a girar y no voy a tener en cuenta el punto ese que me pegue sino que voy a ir al lado y voy a hacer ahí el primer punto bajo de la vuelta de adentro de mi tejido si ahí voy a hacer un punto bajo envolviendo esas cadenitas en el siguiente punto bajo voy a hacer mi segundo punto bajo de esta vuelta de adentro y en la siguiente cadenita si que está tomada ahí voy a hacer el punto bajo número 3 porque avance con 3 y ahora hago esos tres puntos ahí si para que no me quede abierto el punto para que no me quede desprolijo el trabajo esta técnica de tomar así los puntos es muy linda si ahora me voy al punto bajo que tengo ahí disponible si que se formó de la vuelta anterior ahí en el siguiente punto bajo siguiente punto bajo y así voy a continuar con puntos bajos por todo el talón y nos vemos al llegar al otro extremo si continuamos muy bien acá llegamos a tomar todos los puntos si del talón y vamos a hacer lo mismo que hicimos al iniciar la vuelta y vamos a terminar con tres cadenitas al aire una 2 3 3 vamos a contar en la base 1 2 y en el número 3 en la cadenita número 3 me voy a pegar con un punto bajo sí muy bien perfecto vamos a girar no vamos a tener en cuenta ese punto que me pegue si voy a realizar tres puntos bajos que representan esas tres cadenitas con las que avance entonces al lado de donde me pegue voy a hacer el primer punto bajo envolviendo esas cadenitas si hago un punto bajo en el siguiente punto me meto y hago mi segundo punto bajo y en el tercero o sea ahí donde ya tengo tomado para que no me quede abierto si me voy a tomar de ahí de ese punto para hacer el punto bajo número 3 de esta vuelta del derecho de mi tejido ahora en esta instancia tenemos que prestar atención a qué punto nos corresponde si en esta instancia porque son puntos intercalados si en esta vuelta entonces tenemos que ver dónde está el punto encimado y dónde está el punto normal para hacerlo en esta vuelta intercalado como vemos que acá es punto encimado sabemos que arriba del encimado va a ir normal entonces nos chocamos con un punto encima vamos a hacer punto encimado perfecto siguiente punto bajo normal que va a ser arriba del encimado de la vuelta anterior siguiente punto voy a hacer punto encimado voy a hacer punto encimado siguiente punto bajo normal siguiente punto encima sí para que así de esta manera me vayan quedando todas las vueltas del derecho intercalado punto bajo normal y punto encima así que es cubriendo el punto bajo de la vuelta anterior si de esta manera nos van quedando intercalado los puntos continuamos de esta misma manera y nos vemos al llegar al otro extremo de nuestro talón no no ¡Gracias! Una vez que llegamos de este extremo vamos a avanzar de la misma manera que hicimos en la vuelta anterior, levantamos 3 cadenitas, 1, 2, 3, venimos a la base y contamos 1, 2 y en el número 3 me voy a pegar con un punto bajo. Muy bien, giramos y me meto en el siguiente punto, donde tengo el gancho no, sino en el siguiente punto, ahí esa cadenita libre, me meto, busco el hilo y envuelvo esas cadenitas haciendo mi primer punto bajo de esta vuelta. Siguiente cadenita, me meto y hago el punto bajo número 2, siguiente punto, que es esa cadenita que ya está tomada, me meto ahí haciendo el punto bajo número 3. Perfecto, ahora sí, que cubrimos esas cadenitas al aire me voy a pegar al primer punto bajo ahí disponible y voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos, ¿sí? Un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar al otro extremo. Muy bien, llegamos del otro extremo, vamos a hacer lo mismo de este otro lateral, vamos a levantar 3 cadenitas, 1, 2, 3. Vamos a contar en la base, ¿sí? No donde me pegué en la vuelta anterior, sino en el siguiente, 1, 2, 3 puntos. Y en ese punto número 3 me voy a pegar con un punto bajo. Giramos el tejido para iniciar la vuelta del derecho. Y en el siguiente cadenita libre, ahí me meto, al lado donde me pegué y hago mi primer punto bajo de esta vuelta del derecho. Punto bajo número 1, envolviendo esas cadenitas, en el siguiente punto disponible, ahí en la base, hago mi segundo punto bajo. Y voy a hacer el tercer punto bajo, ahí en ese punto que está tomado, ¿sí? Ahí, en el siguiente punto bajo voy a hacer el punto bajo número 3. Perfecto. Muy bien, ahora vamos a continuar con la puntada, ¿sí? Punto encima, punto normal. Entonces me fijo, acá tengo punto encimado, entonces va normal, encimado, normal, encimado, normal, encimado, normal, encimado, me tocaría acá, ¿sí? En el primer punto que me toca hacer. Entonces no me meto en la cadenita que se forma, sino abajo, envolviendo el punto. Muy bien, siguiente punto bajo normal, Siguiente punto encimado, siguiente punto normal, siguiente punto que era normal en la vuelta anterior, ahora lo voy a hacer encimado, ¿sí? Envolviendo el punto bajo. Siguiente punto normal, siguiente encimado. Continúo de esta manera, intercalando los puntos hasta llegar al otro extremo. Y de esta misma manera voy a continuar hasta el medio aproximadamente de mi suela, ¿sí? Que en mi caso fueron 6 líneas. Acá estamos formando la línea número 3. Las líneas se forman por dos vueltas, la del revés y la del derecho. Ahora tenemos 1, 2 y estamos formando la tercera línea, ¿sí? Vamos a continuar de la misma manera y nos vemos al terminar la línea número 6, ¿sí? Perfecto. Continuamos. Muy bien, acá terminamos de darle la altura de 6 líneas, ¿sí? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas que son aproximadamente... A ver, 5 centímetros. Tenemos desde el pespunte hasta arriba tenemos 5 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a darle 4 vueltas, ¿sí? Que serían 2 líneas más a todo el contorno. A todo el contorno. Y nos va a quedar entonces ahí, si dos vueltas son 1 centímetro y medio, nos va a quedar una cajita de 6 centímetros y medio, una altura de talón de 6 centímetros y medio, ¿sí? Perfecto. Vamos en esta instancia acá a cortar el hilo. Indistintamente de qué lado hayamos quedado, ¿sí? Por ejemplo, en este zapatito, que es el pie izquierdo, quedo del lado de afuera. Pero en el zapatito, que es el derecho, el otro, voy a quedar del lado de adentro, ¿sí? Igual voy a cortar, porque siempre voy a terminar del lado del derecho con los puntos. Y ahora la próxima instancia de contorno completo la tengo que hacer del revés. Vamos a empezar siempre las vueltas del revés, en este caso, ¿sí? Perfecto. Ahora, cortamos el hilo. Ya sabemos que para los dos zapatitos, esta parte va a ser igual, ¿sí? Tanto como el pie derecho como el pie izquierdo. Y hacemos, una vez que estoy acá, ¿sí? Que ya me tomé el último punto. Me vengo... Ahí, al siguiente. Y hago un puntito deslizado, ¿sí? Voy a cerrar ahí con un puntito deslizado. Y lo paso por esa cadenita que se forma, para que me quede bien ajustadito ahí el hilo. Muy bien. Perfecto. Ahora, tengo que empezar las vueltas de contorno completo. Lo mismo que venía haciendo, pero recorriendo todo el contorno, ¿sí? Miren que si se aprecia bien ahí, taloncito. Bueno, entonces yo, en mi caso, tengo que empezar de acá. De acá. Porque este es el pie izquierdo. Me meto del lado de adentro y en la curva. ¿Por qué? Porque quiero que las uniones después me queden del lado de adentro de mi suela, ¿sí? Y para que no se note tanto las uniones. En este caso, por ejemplo, en el otro piecito, ¿sí? Yo tengo mi curvita de este lado, ¿sí? Entonces, en este pie, voy a empezar de este lado de la curva también. También voy a empezar del lado de adentro, del lado al revés del tejido, digamos. Pero voy a hacer las vueltas así, en este sentido, ¿sí? En este sentido. En este zapatito que estoy ahora, voy a ir en el otro sentido, ¿sí? ¿Para qué? Para que la unión siempre me quede del lado de la curvita de adentro, siempre escondida, ¿sí? Y que este lado, que es el lado de afuera, me quede perfecto, ¿sí? La unión está de ese lado, ¿sí? Siempre se notan un poquito y para que queden más prolijas, la hacemos del lado de adentro. Si no, si ustedes ven que no se nota tanto o que se les va a dificultar un poquito este tema, no se preocupen. Lo van a hacer del mismo lado, en el mismo sentido, a los dos zapatitos, ¿sí? Yo les explico esto para que ustedes sepan que si lo van a hacer en el otro pie, en el derecho, empiezan. También del lado de adentro, pero en este sentido, de acá para el talón y para el otro lado, ¿sí? Vuelta de adentro, giramos y vueltas del derecho, ¿sí? Perfecto. Continuamos por donde estábamos, ya aclarando este tema. Nos metimos ahí a la siguiente cadenita, si esta ya estaba tomada de la vuelta anterior, del otro trabajo. Así que ahora nos pegamos al punto que sigue, buscamos el hilo y hacemos una cadenita. Recordamos que siempre las cadenitas que nos tomamos no cuentan como puntos, son solamente un agarre. Entonces, en el mismo lugar, hago mi primer punto bajo. Y ahora sí, voy a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos recorriendo todo el contorno. Hago un punto bajo por toda la vuelta y nos vemos al finalizar, ¿sí? Al llegar a donde empezamos. Muy bien, acá llegamos a dar toda la vueltita del contorno, ¿sí? Estamos acá por tomar el último punto que nos falta de la parte del talón, ¿sí? De ahí, de altura del talón que habíamos empezado. Así que lo vamos a tomar, ese puntito. Perfecto, perfecto, muy bien. Y ahora nos vamos a pegar al primer punto bajo que hicimos al iniciar esta vuelta, ahí, con un punto deslizado, ¿sí? Nos metemos, buscamos el hilo, lo pasamos. Y lo pasamos por esa cadenita que se forma. Muy bien. Ahora voy a levantar una cadenita. Voy a girar. Ahora, en la vuelta del derecho, vamos a continuar con la puntada que veníamos realizando. Estábamos haciendo punto bajo normal y punto relieve, ¿sí? Vamos a fijarnos acá, donde es el último relieve que tengo. Es este. Sí. Acá tengo relieve, acá tengo punto normal, acá tengo relieve. Entonces, en este me tocaría normal, relieve, normal, relieve, ¿sí? Entonces, no me voy al punto, sino abajo. Punto, relieve. Punto bajo, normal. Punto. 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 punto normal y así voy a continuar por todo el contorno hasta llegar a donde iniciamos esta vuelta continuamos con esta puntada y nos vemos al finalizar la vuelta muy bien, acá llegamos a dar toda la vuelta de contorno haciendo nuestra puntada intercalada, punto bajo y punto reforzado perfecto una vez que llegamos a tomar el último punto nos vamos a pegar al primer punto que hicimos al iniciar esta vuelta ahí que es el punto encimado que nos tocaba con un punto deslizado perfecto muy bien ahora levantamos una cadenita giramos nuestro tejido para hacer esta vuelta del lado de adentro de nuestro zapatito así que vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos recorriendo todo el contorno de mi suela y nos vemos al finalizar la vuelta muy bien llegamos a finalizar la vuelta de puntos bajos y nos vamos a pegar el primer punto que hicimos al iniciar esta vuelta con un punto deslizado muy bien giramos nuestro tejido y vamos a hacer la última vuelta de contorno con puntadas ¿sí? punto reforzado punto normal ¿sí? entonces iniciamos con punto normal siguiente punto reforzado siguiente punto normal siguiente reforzado ¿sí? recordando que son intercalados si la vuelta anterior era normal en esta vuelta es reforzado ¿sí? continuamos de esta manera y nos vemos al finalizar la vuelta muy bien en esta instancia ya llegamos a terminar nuestra vuelta número 4 de todo el contorno completo ¿sí? haciendo el punto intercalado y acá vamos a cerrar al primer puntito que realizamos con un punto deslizado ¿sí? ahí perfecto ahí vamos a cortar el hilo y lo vamos a pasar por esa cadenita que se forma y ajustamos bien ahí muy bien como referencia como referencia les voy a decir tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho líneas ¿sí? ocho líneas se formaron en la parte del talón y tenemos dos líneas en la parte de lo que es lateral y capellada ¿sí? vamos a ver cuántos centímetros tenemos porque no todas trabajamos con el mismo grosor de hilo ¿sí? acá tenemos un total de seis centímetros y medio desde el pespunte ¿sí? desde las perforaciones el pespunte hasta arriba tengo seis centímetros y medio luego en la distancia final falta solamente una vueltita de contorno que van a formar ahí los siete centímetros aproximadamente deseados de talón para que me cubra todo el talón y tengo acá en capellada una altura de dos centímetros y medio ¿sí? aproximadamente dos centímetros y medio tengo en total perfecto una vez aclarado esto que son los centímetros ideales para este proyecto ¿sí? nos vamos a venir a la parte de capellada la parte de adelante de mi zapatito acá tengo adelantada esta parte hice entre quince puntos quince puntos ¿sí? uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce y quince ¿sí? en la número uno tengo la marca y en el número quince tengo la marca de este lado ¿sí? perfecto vamos a agarrar el hilo el color con el que estábamos trabajando ustedes si quieren hacer un cambio de color acá está perfecto si quieren hacer usar otro otro color sacamos la marquita de este lado y metemos el gancho buscamos el hilo y lo pasamos hacemos una cadenita para agarrarnos ¿sí? perfecto ajustamos bien ahí esa cadenita no cuenta como punto es un agarre nada más entonces ahí mismo voy a hacer un punto bajo perfecto hice un punto bajo y ahora voy a levantar dos cadenitas una y dos voy a hacer lazada y me voy a venir al lado donde me agarré si ahí en la segunda cadenita de capellada ahí busco el hilo lo traigo y lo estiro pero no lo cierro hago lazada me meto en el mismo lugar busco el hilo y lo saco y lo estiro un poquito pero no lo cierro este hilito y el inicio para que no se mezcle acá lo voy a ir tirando para allá hago lazada dejo dos puntos libres en la base uno dos y en el siguiente en el número tres me voy a pegar ahí me meto busco y saco y estiro lazada en el mismo lugar meto mi aguja busco el hilo saco y estiro formando dos grupitos vamos a hacer un tercer grupito de lazadas lazada dejo dos cadenitas libres una dos y en la número tres me meto busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco saco y estiro una vez que tengo los tres grupitos voy a agarrar el hilo sostenerlo ahí para que no se me escape y ahí y agarro de atrás y lo paso por todas esas lazadas ¿sí? ahí muy bien ahora sí meto el gancho el gancho en esa lazada de la cual estuve agarrando si tienes hilito ahí y ajusto bien perfecto ajusto un poquito ahí hago lazada y cierro esas dos cadenitas juntas muy bien ahora voy a levantar dos cadenitas una dos hago lazada y me meto al medio ¿sí? ahí en esa cadenita que se forma me voy a meter ahí busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco el hilo saco y estiro se forma mi primer grupito hago lazada me meto a la base ahí de donde salió ese pétalo ¿sí? ahí en el mismo lugar busco saco y estiro lazada nuevamente en el mismo lugar me meto busco saco y estiro ahí tengo mi segundo grupito voy a hacer lazada dejo dos cadenitas libres una dos y me pego en la siguiente ¿sí? ahí saco y estiro lazada y en el mismo lugar me meto busco saco y estiro una vez que tengo los tres grupitos en mi aguja voy a agarrar el hilo busco de la parte de atrás y paso por todas esas lazaditas muy bien ahora meto el gancho en esa tirita que estuve ajustando recién y ajustamos un poquito el hilo hago lazada y paso por esas dos perfecto levanto dos cadenitas hago lazada me meto ahí busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro hago lazada me meto acá en la base donde me tomé recién ahí de donde sale un pétalo en el mismo lugar saco y estiro lazada me meto una segunda vez saco y estiro vamos por el grupito número 3 hago lazada dejo dos cadenitas libres una, dos y en la número 3 ahí me meto busco uy se me escapó me meto ahí busco traigo y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro una vez que tengo los tres grupitos agarro el hilo busco de atrás y lo paso por todas esas lazaditas ahora si me meto en esa que estuve agarrando y ajusto muy bien hago lazada y paso por esas dos hago dos cadenitas al aire una dos y me voy a pegar a la base con un punto bajo ahí donde tengo la marca la sacamos y nos pegamos ahí con un punto bajo perfecto ahí estamos viendo que terminamos de la misma manera que iniciamos nuestro tejido ahora vamos a usar un marcador para que no se nos escape este punto ya que todas las vueltas van a ser del derecho si así que buscamos un marcador y lo ponemos en esa cadenita que se forma si ahí perfecto muy bien está tomando la base de nuestras flores traemos el hilo para la derecha de nuestro trabajo y vemos que este punto ya está tomado lo tomamos en la vuelta anterior entonces contamos al lado uno dos tres cuatro cuatro cadenitas me meto busco el hilo y lo traigo si dejo flojito ahí para ir agarrando hago una cadenita para tomarme y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo ahí perfecto voy a levantar dos cadenitas uno dos acá hacemos la asada y nos metemos al lado donde nos tomamos en la siguiente cadenita ahí estiro la asada me meto en el mismo lugar busco saco y estiro primer grupito vamos a hacer el segundo grupo haciendo la asada dejando dos cadenitas libres y nos vamos a pegar no en la cadenita de base sino en el punto bajo que hicimos al iniciar la vuelta anterior ahí si ahí nos metemos busco saco y estiro la asada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro si ahí tenemos dos grupitos el tercer grupito lo vamos a hacer acá en el medio de esos pétalos si hago la asada me meto busco saco y estiro la asada me meto en el mismo lugar busco saco y estiro si ahora voy a agarrar el hilo de esta manera para tomarlo de atrás y pasarlo y pasarlo por todas esas lazaditas si muy bien ahora vamos a pasar la aguja por eso que estuvimos agarrando si ese hilo ahí y ajustamos un poquito la asada paso por los dos levanto dos cadenitas una dos hago la asada y me vengo ahí si ahí estiro la asada en el mismo lugar me meto busco y estiro primer grupo la asada el siguiente grupo va a ir acá en el medio de esas pétalos si ahí busco saco y estiro la asada en el mismo lugar meto busco y estiro si la asada me meto en el siguiente en el siguiente en medio ahí de pétalos ahí busco saco y estiro la asada en el mismo lugar me meto busco saco y estiro si tres grupitos agarro el hilo de esta manera y lo paso por esas lazaditas ahora paso mi gancho por acá y ajusto lazada paso y paso si les parece que voy rápido con la explicación recuerden que apretando la pantalla en configuración velocidad de reproducción pueden bajar la velocidad si continuamos hago dos cadenitas una dos lazada y me vengo ahí al medio saco y estiro lanzada me meto busco saco y estiro primer grupito lanzada me meto en el siguiente medio de flor saco y estiro lanzada me meto busco saco y estiro segundo grupo hago lazada me vengo acá si ahí al medio me meto busco saco y estiro lazada me meto busco saco y estiro tengo tres grupitos agarro el hilo y lo paso por todas esas lazaditas lo paso por acá y ajusto hago lazada y cierro ahí los dos voy a levantar dos cadenitas una hago lazada me meto ahí saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro primer grupo lazada me meto acá en el medio ahí busco saco y estiro una vez y en el mismo lugar por segunda vez ahí perfecto dos grupitos el grupito número tres lo vamos a hacer en el punto bajo que hicimos al finalizar la vuelta anterior así que hacemos lazada me vengo ahí al punto bajo busco saco y estiro lazada en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro ahora sí voy a pasar mi gancho por ese por esa cadenita que donde tengo mi marcador paso el gancho por ahí saco el marcador perfecto perfecto y ya me queda eso agarrado pero en esta última parte vamos a hacer cuatro grupitos en el gancho cada vez que terminemos vamos a terminar con cuatro grupitos en el gancho ¿sí? de qué manera hacemos lazada sin cerrar ahí contamos dejamos dos cadenitas libres en la base una dos y me pego la número tres acá busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro ahora sí voy a cerrar teniendo cuatro grupitos busco el hilo lo paso por todas esas lazaditas y luego lo paso por acá ajusto un poquito ahí hago lazada y cierro esos dos puntos muy bien levanto dos cadenitas para finalizar de la misma manera que inicié y me pego al lado de donde me tomé recién ¿sí? a esa cadenita con un punto bajo perfecto estiramos un poquito para poner nuestro marcador de este lado y continuar con este mismo proceso ¿sí? perfecto continuamos nos venimos para la derecha de nuestro tejido de donde nos tomamos vamos a contar cuatro puntos para arriba así uno dos tres cuatro ahí meto el gancho busco el hilo y lo traigo hago una cadenita para agarrarme en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo levanto levanto dos cadenitas una dos hago lazada y me vengo al lado donde me tomé recién acá esa cadenita busco el hilo traigo y estiro lazada en el mismo lugar meto busco traigo saco y estiro y estiro primer grupito hago lazada y el segundo grupo lo voy a hacer sobre el punto bajo donde inicié de la vuelta anterior dejando una o dos cadenitas libres en la base y en el punto bajo ahí voy a hacer mi segundo grupito de lazadas ¿sí? uno me meto en el mismo lugar busco traigo saco y estiro dos hago lazada y ahora sí me vengo al medio de la flor ahí me meto busco traigo y estiro lazada me meto busco traigo y estiro ¿sí? una vez que tengo mis tres grupitos voy a agarrar el hilo y lo voy a pasar por todas esas lazaditas que se forman luego lo paso por donde me agarré y ajusto lazada cierro y levanto dos cadenitas para continuar formando los pétalos hago lazada me meto en ese medio que se forma ahí en ese circulito meto busco traigo y estiro una vez y dos veces en el mismo lugar primer grupo lazada me vengo al siguiente circulito que se forma saco y estiro lazada y en el mismo lugar meto busco traigo y estiro ¿sí? tengo dos grupos vamos por el número 3 lazada me vengo acá al medio busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro una vez que tenemos los tres grupitos voy a agarrar el hilo lo paso lo paso por todas esas lazaditas lo paso por acá ajusto lazada y cierro levanto dos cadenitas lazada me vengo ahí al circulito que se forma busco traigo y estiro lazada me meto busco traigo y estiro primer grupo lazada me vengo al siguiente circulito busco traigo y estiro una vez lazada y en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro por segunda vez formando el segundo grupo lazada me vengo al otro circulito meto busco traigo y estiro lazada me meto por segunda vez busco traigo y estiro tengo tres grupitos busco el hilo lo paso lo paso ajusto lazada y cierro levanto dos cadenitas una dos hago lazada me meto busco traigo y estiro lazada me meto busco traigo y estiro primer grupo lazada me meto busco y estiro lazada me meto en el mismo lugar saco y estiro mi segundo grupo lazada me meto ahí en ese circulito que se forma de esa flor estiro lazada me meto en el mismo lugar busco el hilo y estiro si tengo tres grupitos agarro el hilo lo paso lo paso por ahí y estiro ajusto bien lazada y cierro ahora si vamos a formar el último grupo levanto dos cadenitas una dos lazada me meto a ese circulito busco traigo y estiro lazada me meto nuevamente busco traigo y estiro primer grupo lazada me vengo a ese circulito busco traigo y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro si dos grupos el número tres hacemos lazada y lo vamos a hacer en el punto bajo donde termine la vuelta anterior si hay abajo de mi marca estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro si ahora voy a pasar por esa cadenita donde tengo mi marca mi gancho ahí saco el marcador y como les decía en la vuelta anterior en esta última parte vamos a hacer cuatro grupos así que hacemos lazada dejamos dos cadenitas libres en la base y en la número tres me voy a pegar con el gancho saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro ahora teniendo los cuatro grupos voy a agarrar el hilo y lo voy a pasar por todas esas lazaditas muy bien lo paso por ahí ajusto lazada y cierro perfecto acá vamos a levantar dos cadenitas una dos y nos vamos a pegar con un punto bajo en la siguiente cadenita de donde me pegué recién si ahí hago un punto bajo perfecto vamos a poner acá en esa cadenita nuestro marcador para que no se nos escape ahí el hilo muy bien a partir de esta instancia todas las vueltas son repetitivas y vamos a llegar con nuestra capellada a cubrir nuestro piecito dejando atrás seis deditos de espacio aproximadamente seis deditos de espacio para saber eso vamos a aplicar acá una marca para saber hasta dónde tenemos que llegar con nuestro trabajo bueno pusimos una marquita y sabemos que hasta ahí tenemos que llegar con nuestra capellada con las flores muy bien seguimos avanzando estamos llegando a la última vuelta de capellada de este hermoso punto tenemos ahí donde nos tomamos en la vuelta anterior contamos uno dos tres cuatro justo da que tengo ahí mi marca si vamos a pasar el hilo hacemos una cadenita en el mismo lugar voy a hacer el punto bajo todo lo mismo que veníamos haciendo esa misma secuencia levantamos una dos cadenitas lazada me meto en el siguiente punto punto busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco traigo y estiro lazada dejo dos cadenitas libres y me vengo al punto bajo de la vuelta anterior voy a meter ahí saco y estiro lazada en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro lazada me meto acá al medio de esa flor busco saco y estiro lazada me meto en el mismo lugar busco el hilo lo traigo y estiro ya teniendo mis tres grupitos en el gancho voy a agarrar el hilo y lo paso por esas lazaditas que se forman me meto ahí y ajusto lazada y cierro levanto dos cadenitas una dos lazada me meto ahí adentro si lazada me meto en el siguiente medio de flor busco saco y estiro una vez lazada y en el mismo lugar me meto por segunda vez busco traigo y estiro lazada me meto en el siguiente busco saco y estiro lazada me meto busco traigo y estiro teniendo los tres grupitos agarro el hilo y lo paso por todas esas lazaditas me meto por ahí ajusto un poquito hago lazada y cierro levanto dos cadenitas lazada me meto ahí una vez en el mismo lugar por segunda vez lazada me meto en el siguiente busco saco y estiro lazada me meto busco traigo y estiro mi segundo grupo me toca en el siguiente me meto busco traigo y estiro lazada y en el mismo lugar meto busco traigo y estiro ya teniendo mis tres grupitos voy a agarrar el hilo y lo paso me meto ajusto cierro levanto dos cadenitas las lazada me meto ahí primer grupito lazada me meto acá sí segundo grupito lazada me meto acá uno dos tengo los tres grupitos agarro el hilo lo paso y lo paso por acá ajusto lazada y sear levanto dos cadenitas lazada me meto ahí al medio busco traigo y estiro lazada en el mismo lugar meto busco traigo y estiro lazada me meto acá sí de dónde sale el otro pétalo estiro en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro lazada me meto en el siguiente ahí perfecto paso el hilo lo paso por ahí ajusto lazada y cierro levanto dos cadenitas una dos lazada me meto ahí al medio saco y estiro lazada me meto busco traigo y estiro lazada me meto en el siguiente busco saco y estiro en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro lazada en el siguiente me meto busco traigo y estiro lazada me meto busco saco y estiro tengo los tres grupitos agarro mi hilo y lo paso paso por acá y ajusto lazada y cierro levanto dos cadenitas lazada lazada meto ahí abajo de esas dos cadenitas busco saco y estiro lazada busco traigo y estiro siguiente medio de flor me meto busco traigo y estiro lazada meto busco traigo y estiro tengo dos grupos lazada en el siguiente me meto busco traigo y estiro lazada y en el mismo lugar me meto busco traigo y estiro vamos a cerrar esos tres grupitos agarrando el hilo para que no se me escape y pasándolo por ahí ahora si paso por acá ajusto y pasándolo y pasándolo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así como empecé, finalizo en mi marca, corroborando que me quede derechito mi tejido. Muy bien, ahí vamos a poner nuestro marcador. Perfecto. Y ahora vamos... En este momento podemos sacar esta marca, ¿sí? Ya la podemos retirar para que no nos moleste. Nos venimos también de este lado. Pero ahora vamos a hacer toda la vuelta de puntos bajos, ¿sí? Ahí, al lado de donde me pegué en la vuelta anterior, ahí, al lado, en ese punto. Voy a buscar mi hilo, lo paso, hago una cadenita como siempre para agarrarme y en ese mismo lugar hago mi primer punto bajo. Perfecto. Perfecto. Sobre el punto bajo de la vuelta anterior, donde inicié, hago otro punto bajo. Y adentro de esas dos cadenitas que levantamos, ¿sí? Y adentro de esas dos cadenitas que levantamos, ¿sí? Voy a hacer ahí, envolviéndolas, dos puntos bajos. Uno. Dos. En el medio de la flor, en ese circulito que se forma, voy a hacer un punto bajo. Sobre las cadenitas, ahí, ¿sí? Las envuelvo y ahí adentro voy a hacer dos puntos bajos. Uno. Dos. En el medio de la flor, hago un punto bajo. Sobre las cadenitas, ahí, hago dos puntos bajos. Uno. Y dos. En el medio de la flor, ahí me meto y hago un punto bajo. Las cadenitas también las tomo completas y hago... Dos puntos bajos, ahí adentro, ¿sí? En el medio de la flor, un punto bajo. Y en las cadenitas que me choco, hago dos puntos bajos. Repetimos hasta finalizar. En el medio de la flor, hago un punto bajo. Sobre las cadenitas, hago dos puntos bajos. Uno. Dos. Y sobre el punto bajo, ahí donde tengo mi marcador, me meto, busco el hilo, lo traigo y antes de cerrar el punto, me meto a esa lazada que tengo agarrada. Ahí. Para poder sacar mi marcador. Y cerrar el punto. Perfecto. Ahora voy a continuar por la base, ahí con el punto que me choco. En el medio de la flor, hago dos puntos bajos. Siguiente punto bajo. Y voy a continuar por todo lo que es el contorno acá del talón, con puntos bajos, hasta llegar al otro extremo, donde vamos a finalizar la última vuelta con este hermoso puntito abanico. ¿Sí? Perfecto. Continuamos. Muy bien, llegué a dar toda la vuelta. Me falta el último punto, tomarlo ahí, ¿sí? Al último puntito de lateral, lo tomo y hago punto bajo. Ahí me choco con el primer punto bajo que realicé al iniciar la vuelta anterior. Sí, al iniciar esta vuelta, perdón. Ahí. Me choco con ese, ahí me meto, busco, traigo y hago un punto deslizado. Perfecto. Perfecto. En el siguiente punto me meto y hago punto bajo. Hago lazada y me vengo directamente dejando dos libres, uno, dos, en el número tres, me vengo ahí, que sería arriba del centro de mi flor y ahí adentro voy a hacer cinco varetas, ¿sí? Me meto y hago una, dos, tres, cuatro y cinco. Y cinco varetas. Muy bien. Dejo acá dos cadenitas libres, una, dos, y en la siguiente me pego con un punto bajo. Que sería en el medio de mi otra flor, ¿sí? Arriba, ahí. Hago lazada, dejo dos cadenitas libres, una, dos, y en la siguiente. Que sería arriba del centro, ¿sí? Siempre nos va a quedar centradito. Hago en ese mismo lugar cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro, y cinco varetas. Dejo dos cadenitas libres, una, dos, y me pego en el siguiente, ¿sí? Con un punto bajo. Hago lazada, dejo dos cadenitas libres, una, dos, y en la siguiente voy a hacer cinco varetas. Tres, una, dos, tres, cuatro, Tres, cuatro, cinco varetas. Cinco varetas. Dejo dos cadenitas libres, una, dos, y en la siguiente me pego con un punto bajo. Muy bien. Continuamos. La lazada, dejo dos cadenitas libres, una, dos, y en la siguiente voy a hacer cinco varetas en el mismo lugar. Una. Dos. Tres. Muy bien. Y acá al finalizar, ¿sí? Solamente voy a hacer tres varetas, ¿sí? Dejo dos cadenitas libres y en la siguiente voy a finalizar con tres varetas. Una. Dos. Tres varetas ahí al finalizar, ¿sí? Dejo una cadenita libre en la base y en la siguiente me pego con un punto bajo. Muy bien. Y acá vamos a finalizar la última vuelta de contorno de talón con este punto que veníamos haciendo, ¿sí? Con este punto intercalado. Entonces, vamos a ver qué punto teníamos abajo, ¿sí? Acá, por ejemplo, me choco con el punto bajo común de la vuelta anterior, entonces voy a hacer punto reforzado. Y en el siguiente que era reforzado, voy a hacer punto bajo común, ¿sí? Perfecto. Siguiente era común, hago reforzado. Y ya sé que me toca en el siguiente punto bajo común. Entonces, voy a continuar por todo el contorno con este punto intercalado y nos vemos al finalizar la vuelta. Acá estamos finalizando la vuelta. La última vuelta, tenemos punto común, ahora voy a hacer punto reforzado. Y voy a finalizar con un punto bajo común. Perfecto. Ahí nos venimos a donde iniciamos, ¿sí? Para terminar y cerrar ahí con un puntito deslizado. Muy bien. Ahora vamos a cortar el hilo. Cortamos y pasamos por esa cadenita que se forma y ajustamos muy bien ahí. Ahora lo que nos queda por hacer es esconder todos esos hilitos que nos fueron quedando, perderlos en el tejido, aplicar nuestra plantilla. Muy bien, para que se den una referencia, a punto de referencia, les digo, tenemos de flor 9 centímetros. De todo lo que fue el trabajo de flor, tenemos 9 centímetros. De lo que nos quedó de talón, altura de talón completa, nos quedaron 7 centímetros, ¿sí? Y desde el pespunte hasta arriba nos quedaron 7 centímetros. Perfecto. Para que se den una idea, porque por ahí no todas trabajamos el mismo hilo, ¿sí? Y esta misma técnica se aplica a todos los talles de adulto, ¿sí? Y así nos queda este hermoso proyecto. Espero que les haya gustado muchísimo esta propuesta, tanto como a mí, compartirla con ustedes. Recuerden dejarme su like, su lindo comentario y suscribirse al canal para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo tutorial. Muchísimas gracias. Bendiciones. Bendiciones.